El 24 de febrero de 1977, la dictadura cívico, militar y eclesial secuestran y desaparecen a Roberto Carri junto a su esposa Ana María. Ambos tenían apenas 25 años y tres hijas. Fueron secuestrados de su domicilio en Urlingham y llevados a un centro clandestino de detención que funcionaba en La Matanza. Fue un verdadero intelectual y militante, dos áreas que desarrolló con notable desempeño. Destacado sociólogo, ensayista social, profesor y periodista. El Loco Carri. Que está ahí. Al lado del Che y al lado de Rodolfo Wolff. Cerca de John William Cooke.